Amigos y fanáticos de la música, aquí Valentín Samson con el placer de reencontrarme con ellos porque ya nos vimos una vez por videollamada y ahora presencialmente los pioneros del Urban Pop en Latinoamérica. Piso 21 en la casa, ¿cómo están chicos? Sube té, sube té. Excelente, excelente. Increíble, muy bien. Bueno, bien, bien. Dime el profe Lorduy y el capitán Pablo, ¿cómo están chicos? Me gustó mucho eso de capitán, después de esas palabras soy mucho mejor de lo que estaba. Felices, parso. No, no, felices. Felices, felices con el momento que estamos viviendo, el momento del grupo está increíble, el momento personal. Estamos girando, estamos lanzando disco nuevo, el disco está llegando, los cachos se están rompiendo, ahora felices perdidos también. Es un gran momento la verdad, estamos en el mejor momento de nuestras vidas hasta ahora. Muy bien chicos, ¿cuántos años hay de correr allá? Más de 10, pero ¿qué son? 15. 15 años y corriendo. Llevamos 15 y medio yo creo, no, vamos para 15 y medio. 15 y piola. 15 y piola. Desde aquel piso 21 que se conocieron y ahora bueno, con Lorduy que lo tenemos como, bueno, el miembro más reciente de la banda. Lorduy, ¿cómo te llevas con los chicos en estos últimos, qué son, ya tres años que estás con ellos? ¿Cuatro? Muy mal, aquí donde me ve papi estoy, papi más, bueno me enteras. Super bien, super bien, los conozco hace muchísimo tiempo, la primera vez que los vi fue en un colegio cantando, promocionando su música, yo también estaba allí y pues bueno, a medida que me pasando el tiempo estuve en un concurso de piso 21, era jurado, ya los había visto pero esa fue como la primera conexión que tuve con piso y pues la verdad me gané el concurso. Pues lo hicimos ganar nosotros pues. Mentiras, mentiras. Por la amistad que había, ¿no? Mentira, ni siquiera nos conocíamos así tanto, 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 yo no los conocía, yo solamente sabía que era piso 21, papi, y yo a qué chima que están de jurados, pero parce, seguro que yo jamás me imaginé ganar eso, o sea, yo no me lo esperaba, yo solamente quería participar, como a ver qué pasaba, a ver qué pasaba, a poner un poco pues como mi nombre ahí como, como en la ciudad, pero ya de resto, pues ya dime, después de todo ese concurso, dime invitar a su casa, a hacer música. Unos vinos. Muy bien, bien. Estos maricas no van a hablar, es que si ves como son, si ves, si ves, si ves, maricas no van a hablar nunca, weón. Me llama mucho la atención el diseño de la portada y como muchísimas fotos y, ¿qué, qué, qué, fotos de qué son? Rojas, son literal, o sea, las fotos son, no sé, luces rojas de conciertos, de fotos, de, ¿entiendes? De estudio, de estudios en el, no, parce, ahí de todo. Son 21 fotos por 21 fotos. 21 fotos. 21 por 21. Ah, sí, sí. 21 por 21 da igual a... Son los momentos que desde que empezamos a hacer el álbum se plasmaron en nuestros corazones, o sea, cuando decidimos poner este álbum 777 no sabíamos como, de qué forma expresarlo y de la mano de los federicos que son el director de arte, el director creativo, dijeron, parce, pongamos el proceso, el proceso en fotos y ahí está. Todavía no hay ninguna foto repetida, por ejemplo, ni una. Entonces, 21 por 21 y el 777, ¿cuánto es el 21 por 21? Yo te lo pregunto. No, no, no. Bueno, chicos, ¿qué representa 777 más allá de todos estos años de trayectoria, momentos vividos, compartidos, evolución musical, evolución también personal? ¿El 777 qué significa para ustedes? Bueno, aparte de todo lo que dijiste, que es todo el resumen de momentos en los que hicimos música, 777 es cuando en un casino vos ganas el premio mayor, cuando salen los 37 te llenaste los bolsillos. Y en este caso, la mejor apuesta que nosotros hemos hecho ha sido cantarle el amor, en todas sus facetas, amor, desamor, perreo. Y es un momento donde, sea cual sea el resultado, que te pusieron cachos, que estás triste, lo que sea, siempre vas a ganar, siempre vas a sacar una mejor versión de vos mismo. Por eso el 777, aparte que la suma de los 37 es da 21. Y bueno, eso es lo que resume pues el concepto del álbum. Chicos, más de 30 sencillos, este es el cuarto disco y tiene 16 canciones incluidas. Vamos a encontrar colaboraciones como en Los Cachos con Manuel Turizo, con quien ya han trabajado en el pasado. Ahora Los Cachos, que acá serían como Los Cuernos o Los Carlos, ¿no? Porque acá a Carlos le decís Cachos, sí, sí, Los Carlos. Los Carlos. Uy, los... Mira que los Carlos, que le puso a Los Carlos, no pe... Ah, está bueno. Muchachos, ¿cómo sale? Es que Carlos lo golpeó, a mirar allá, mirá. Allá hay un Carlos. Ah, cómodo. Colaborar con Manuel, muchachos, nuevamente. ¿Cómo surge hacer Los Cachos con él? ¿Quién me lo va a contar? Desde que creamos la canción en el estudio, sabíamos que solamente había una persona que podía validar esa canción, y era Manuel. Porque uno escucha las canciones y desde que uno las está componiendo, uno siente esa necesidad de que hace falta, digamos, una voz o más grave o más alta. O sea, tan, en este caso puntual era Manu, y se la mandamos, y se tardó un par de semanas en contestarnos, y yo la era ahí como secándolo como perro, y si te gustó o no. Y me dijo, espérate que tengo que sentir la conexión, porque pues teníamos un éxito muy grande que era Deja la que vuelva, y teníamos la responsabilidad de hacer algo grande. Cuando a la semana me dice, perro, esperen las voces mías, porque en verdad está muy, muy duro. Y ahí en adelante todo es historia, y hacer música con Manu, siempre es eso, es saber que vamos a hacer música bonita, música con un hermano, música con alguien que respetamos y que nos respeta. Entonces es como que, es uno más de Piso 21, así te lo puedo decir, es como uno más de nosotros. También tenemos una canción, no de desamor, pero de amor, hablemos de la colaboración con Danny Ocean. Felices perdidos, este es un amor distinto, ¿cuán termina un poco la historia? No, mira, felices perdidos, la misma palabra lo dice, felices perdidos, no importa lo que digan, no importa lo que se comenten, están felices perdidos ellos en su amor. Entonces, bueno, eso es lo que queríamos como evocar en la canción, Danny Ocean metió una interpretación increíble, o sea, él tiene una voz muy particular, y esa canción la hicimos en México. Y le da ese toque popero, popero, ¿no? Porque, o sea, él tiene una voz muy particular, y cada que escuchamos esa canción, incluso antier, la cantamos en vivo por primera vez en México, y sonó increíble. Y bueno, ahí está, felices perdidos, el single de 777. Muy bien, ¿y cómo se dio ahí colaborar con Danny? ¿Ya lo tenían pensado o justo charlaron con él? ¿Cómo fue? Parce, Danny es un amigo de mucho tiempo atrás de nosotros, desde que salió Merreuso, cuando todavía no era reconocido, de una lo buscamos, nos volvimos muy amigos de él, y desde que nos conocimos, sabíamos que íbamos a hacer una canción, no sabíamos cuándo. Y hacíamos muchos temas, hacíamos muchas canciones juntos, pero siempre había como un sin sabor, como que, parce, nos gustaban las canciones, pero no lo suficiente. Apenas hicimos esta canción, la hicimos juntos, la escribimos juntos en México, como que cuando uno se mira con esa persona, ese artista, uno dice, esta es la canción. Descubrimos la canción, y ya, y el resto es historia. Chicos, también tenemos colaboración española, argentina, tenemos a Marc Seguí, a Kea, Mató mi corazón, pero parte 2, ¿cómo surge hacer una parte 2 de esta canción? Cuando hicimos la canción, nosotros la hicimos solos con el productor, la lanzamos casi que a las semanas, fue muy rápido, y cuando salió, nosotros dijimos, esta canción se merece, pero no queríamos que fuera como un remix, por eso le decimos parte 2, es como una reinterpretación de la canción, volverla a hacer, incluso entra otro productor, que es argentino, Fede Wimber, un crack de la música mundial, y entra él, y llamamos a Kea, y de una nos dijo que sí, llamamos a Marc Seguí también, porque creíamos que cuajaban perfecto, no era como hacerle un remix, sino otra versión, volverla a hacer, pero con ello. Bueno chicos, muchísimas felicidades, a celebrar, a festejar, y podemos cerrar con un pedacito de una canción a capela, ¿les parece? No se le olvida que borracho, él le puso los cachos, no pensó en lo que perdía, por dársela de macho. Uy, ya piso 22, muchas gracias muchachos. Súbete.